Hola chicos, bienvenidos al practicario de computación de tercero. El día de hoy trabajaremos en la práctica número 14. Instrucciones. En Excel completa la siguiente tabla haciendo las conversiones necesarias. Lo primero que tendremos que hacer es copiar las unidades inglesas que están en la parte de arriba y posteriormente copiar la tabla de abajo para completarla. Yo ya empecé a copiar mis datos en Excel, los tengo de esta manera. Y lo primero que tendré que hacer es empezar con el símbolo de igual. Seleccionaré 5 pulgadas y quiero saber a cuánto equivale en metros. Por lo tanto, selecciono el valor de 1 pulgada en metros. Entonces, igual a 5 pulgadas. Asterisco, que es el símbolo de multiplicación. Y selecciono el valor de pulgada en metros. Y le doy un enter. Ya hice mi primera conversión. La segunda conversión se hace utilizando el valor de metros. Vamos a poner el símbolo de igual. Seleccionamos la columna de metros. Diagonal, que es nuestro símbolo de división. Y seleccionamos el valor de 1 pie en metros. Y apretamos enter. Para hacer la columna de yarda, lo haremos muy similar a la anterior. Símbolo de igual. Me regreso a la columna de metros. Diagonal. Pero ahora utilizaré el valor de 1 yarda en metros. Y enter. Así tendré que sacar uno por uno cada valor para la tabla. Al finalizar, seleccionaré la tabla. Con cubeta agregaré color. Y con bordes marcaré todas las celdas. ¿Qué se evaluará en esta práctica? Información completa. Fórmulas correctas. Bordes y color. Ortografía correcta. Y lo más importante. Enviada por correo electrónico durante esta semana. No se les olvide. Gracias. 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 Gracias.